Vamos a respetar, de que yo es loco y todo muchacho, yo voy a seguir con cuerpecito y cuadrillo y yo con barrigón y todavía 34 años, pues tú estás loco muchacho, soy el mejor, el rostro más conocido en la historia de la televisión dominicana de antes, a Freddy Viragón no lo conocí un nicaragüense, ni un boliviano, ni un hondureño, a mí sí, a Yachtinuña no lo conocí un mexicano, ni un colombiano, ni un boliviano, a mí sí, son otros tiempos. Soy mejor que Don Francisco, Luigi, Luigi es talento, Luigi, Luigi es capacidad, es la única forma que tengo de pagarle los réditos a Rochín, Luigi, Luigi, presente, Luigi, Luigi, es un joven versátil, el veneno, Luigi, Luigi, contacto, información, Luigi, Luigi, pegado, Luigi, Luigi, un car...